Hola chicos de República, bienvenidos a este segmento de Vida Saludable y nos acompaña Ana Midense que es la experta. Hoy hablaremos un poco más de lo que es un detox y cómo hacerlo y cómo consumirlo ya sea entre jugos y comidas. Así que bienvenida Ana. Muchas gracias Milo y qué alegre tenerlos por aquí en su casa y me siento súper contenta que vayamos a tratar este tema porque ahorita que es principio de año pues se presta mucho a que hagamos un detox o pensemos en desintoxicar nuestro cuerpo de los pecaditos que nos dimos en diciembre. Claro que sí, mucha gente comienza a hacer esto para comenzar bien el año y primero quiero que me expliques y que nos expliques a todos a través de República qué es un detox. Bueno, básicamente el detox consiste en eliminar de nuestro cuerpo la mayoría de toxinas existentes porque cuando nuestro cuerpo está lleno de toxinas, primero no quema grasa con facilidad y segundo nuestros órganos no funcionan como deberían de funcionar normalmente y eso poco a poco nos va causando enfermedades que obviamente no queremos tener. Por ejemplo, si yo comenzaría a hacer un detox, ¿qué me recomendarías? ¿Cómo debo hacerlo? Porque muchas personas e incluso personas allegadas los escucho y digo, no, voy a comenzar a hacer el detox y hoy voy a prepararme este jugo y durante la semana lo hace, pero ya después de la semana no lo hace más. Bueno, lo primero que yo te recomendaría es que un detox no es solo de estar a punta de jugos. En realidad, no es que yo te diga que los jugos están mal, son súper nutritivos, tienen muchas vitaminas, pero el cuerpo no está hecho para dejar de comer. Lo que yo recomendaría es que busquemos algo que dure más en el tiempo porque ahora un detox tiende mucho a verse como una solución rápida a subir esas 5 o 10 libras y las quiero bajar en 3 días y voy a hacer un detox y después todo va a seguir igual. Y lo que nosotros tenemos que hacer es arreglar nuestro metabolismo. De hecho, nuestro cuerpo se desintoxica todos los días. Nuestro cuerpo naturalmente trabaja para liberar toxinas a diario. El problema es que comemos mal, dormimos mal, tenemos mucho estrés y esas toxinas no se liberan como deberían. Lo primero que yo te diría es que tenemos que aumentar nuestra ingesta de verduras y de frutas. No pensemos solo en irnos a 3 días comiendo una sola fruta o 3 días tomando solo jugos porque puede que nos sirva esos días, pero eso no va a arreglar nuestro metabolismo y no va a evitar que nuestro cuerpo esté lleno de toxinas. Mejor irnos por una alimentación balanceada que es algo que vamos a poder mantener en el tiempo. Mejor dicho, ¿qué sí debo de hacer y qué no debo de hacer? Bueno, esa es una pregunta excelente para que quede clara. Lo que sí debemos hacer es elegir nosotros nuestra alimentación de 3 o 4 días en la que vamos a hacer el detox. Importantísimo, no azúcar, no harinas refinadas y no grasa para que nuestro cuerpo empiece a liberar toxinas. Comer 5 veces al día es muy importante, hacer nuestras refacciones y lo que no debemos de hacer es estar solo a punta de jugos o solo a punta de una misma fruta porque eso no va a hacer que nuestro cuerpo libere toxinas constantemente. Puede que la libere en esos días, pero no va a hacer que nuestro cuerpo aprenda a liberar toxinas con el tiempo. Y nuestro cuerpo debería funcionar así, todos los días liberando sus toxinas. Por eso es que lo de las dietas detox se ha, digamos, desvirtuado un poco porque lo vemos como una solución rápida, que es lo que yo te decía. Y eso es lo que no hay que hacer, verlo como una solución rápida. Tomemos esos jugos, tienen muchísimos, muchísimos beneficios. Pero ojo también, esos jugos y la mayoría que son de fruta son muy altos en fructosa. No nos estamos comiendo la fruta entera, entonces muchas veces no tenemos la fibra. Hay que tratar de que esos jugos sean mitad verdura y mitad fruta o la mayoría de verdura y un poquito de fruta y de combinarlos también con otra alimentación. Me han hecho alguna pregunta que es muy común. Bueno, ¿y qué pasa con otros sistemas de detox? Hay muchísimas empresas, sobre todo empresas de redes de mercadeo que promueven ciertos detox. ¿Son buenos? ¿Son malos? Yo no les puedo hablar de todos porque no los he probado todos. He probado uno en específico y les puedo decir que sí, que es muy bueno. Pero lo que a mí me gusta de esos sistemas es que no te evitan que tú comas. Te ayudan con fibras y aceites naturales a que tu cuerpo libere toxinas y tú seguís comiendo en el día. Lo único es que, por ejemplo, limitas cafeína esos días, comes solo carnes blancas, comes solo granos integrales, mucha fruta, mucha verdura. Y así el cuerpo definitivamente logra desintoxicarse y que tu metabolismo quede acelerado. Contrario a que tal vez si solo vas a ir a tomar jugos sin ninguna otra ayuda de alimentación, tu metabolismo no se va a acelerar. Al contrario, probablemente va a bajar un poco porque no le estás dando el alimento necesario. Es decir que el detox funciona como desintoxicante también, pero también podríamos decir que no es de que tenga que tomarle una semana o dos semanas, sino que también es como que, yo diría, acostumbrar el cuerpo para liberar estas toxinas diariamente. O sea, todo también está como en la alimentación. Muchas personas creen y dicen, bueno, es que voy a desintoxicarme esta semana y ya, liberé todo el cuerpo y ya estoy limpia. El que peca y reza en pasta, me desintoxico esta semana y me vuelvo a intoxicar. Ajá, exactamente. Exacto. Esa es la idea que nosotros tenemos que quitarnos y realmente darle a nuestro cuerpo una ayuda para que continuamente libere toxinas. Y esa debería ser como la idea de detox que nosotros tengamos. Ana, para terminar la entrevista, regálanos un tip para aquellas personas que quieren comenzar a hacer su detox o tener una buena alimentación. El mayor tip que yo les diría es planifiquen. Si nosotros no planificamos que vamos a comer, lo más probable es que comamos lo que se nos pone enfrente. Entonces, yo les diría, planifiquen qué verduras, qué frutas voy a tener en mi refri, qué voy a tener cocinado. Porque eso también es muy importante que nosotros, si no tenemos tiempo durante la semana, cocinemos el fin de semana para tener nuestras verduras, nuestras frutas. Qué carnes yo voy a comer, preferiblemente en detox comamos carnes blancas. Qué granos integrales yo voy a comer. Voy a comer arroz integral, voy a comer avena y voy a comer pan 100% integral. Por ejemplo, que esos sean mis granos. Planificar las comidas, aunque a veces parece un poco engorroso, pero ponerse. Qué voy a desayunar, qué voy a refaccionar, qué voy a almorzar, qué voy a refaccionar después, qué voy a cenar. Y con un plan detallado, es imposible que fallemos. Ya vamos a tener una buena base para nosotros hacer nuestro detox. Así que yo te diría, planificar definitivamente es la clave. Gracias, Ana.